buenas noches amigos a todos ustedes les voy a mostrarles otro nuevo vídeo sobre relojes retro en esta ocasión les voy a mostrar este reloj marca omega es un reloj automático es un omega diseño en acero dos tonos viene en acero y las otras partes de aquí viene en chapa de oro marca lo que es la hora fechador bueno no lo he ajustado ahorita es un omega automático constelación viene en correa de piel en la parte trasera ahí está su logotipo de omega viene en chapa de hacer una parte de enfrente esto es lo que viene personalizado viene con el nombre de una empresa tienen correa de piel negra y aquí está su corona está este su logotipo de omega está la corona este se alcanza a ver un poquito dice omega su herradura correo de piel aquí también tiene su villa dice ahí también tiene su herradura que es omega y pues es un reloj automático carátula plateada y manecillas doradas puntos dorados en su reloj pues lo muy elegante su reloj que salió los años 60 más o menos este como de 61 62 algo así es un reloj pues ya viejito su reloj ya es un reloj de antaño y este pues vienen dos tonos vienen acero inoxidable y este y automático y viene caja vienen dos tonos en caja de 18 quilates chapeado corona que está su logotipo me está su logotipo de omega y pues es un reloj hecho en suiza su reloj suiz mail y es un reloj constelación tiene una estrella en la parte del 6 ahora quien dice constelación tiene una estrella y bueno pues es el vídeo que les presenté espero que les haya gustado métanse a mi canal entonces te toca la campanita suscríbase al canal denme un like si les gustó mi mi vídeo y nos vemos la próxima y gracias por su atención y adiós